Los signos patrios, la ceremonia, los jugadores de halcones negros, la imaginación para la despreza del fútbol más importante en las ligas regulares, la Super 9, el Juventus sueñan con ser campeón, pero la cosa no será fácil, porque tiene a la zurra frente a frente, de face a face, para una gran batalla, el fútbol será total, aquí los jugadores concentrados para una brega, que será lo más importante en su vida, quién será el campeón, es la incógnita más difícil para el periodismo, no puedo dar, ni especular, ni decir quién va a ser el campeón, sencillamente, fuerte el aplauso para el himno nacional de México, se acaba el himno de México, cuando lo crea conveniente el señor Mejía, el árbitro central a cargo de esta final, cuando soccer versus fútbol hace las fotos y el video de rigor, les queremos compartir la información, Juventus llega a esta gran final, luego de derrotar al Gran Peñarol, 1 a 0, en tanto, Alcones Negros también, accede al pasaje, se ganó el boleto a esta gran final, luego de derrotar 1 a 0 también, al Real Lempira. ¡Todo listo! Vamos a hacer una mención, en especial un agradecimiento a toda la gente, a toda la porra que acompaña y que hace posible, desde fuera del terreno de juego, el ambiente de cada uno de los equipos, que da el color y el sabor, a esta gran final, que nos regaló el jefe grande, desde arriba, una final, con un día soleado, es excelente para disputar una gran final, no está lloviendo, un clima sensacional, y gran oportunidad de dar inicio, cuando lo crea... ¡Listo, el señor Ruisto, Calpito! ¡Y la ceremonia, Jaga! ¡Ahora sí, vamos a entrar a lo más complicado! ¡La gran final, regresa Soccer Bar, su fútbol! Acá el señor Hélder, entregando el dinero al campeón, 1300 dólares, constantes y sanantes, la copa, ahí está, todos los jugadores a gritar como campeones, ahí está el berrito, ahí está la madrina, qué bello, qué digno, digno es ver todo esto, estos jugadores son importantes, quiero todos los jugadores que levanten la copa y digan, somos campeones, adelante muchachos, a levantar la copa, quiero su voz, después para la foto, vamos, a una viva voz, somos campeones, quiero escucharlo, vamos, uno, dos y tres, ese es el Juventus, un gran equipo, un gran campeón, el que quiera venirlo a derrotar, déanse, escríbense, en este torneo, ahí va a estar los chupanos también, claro que sí, para eso ha venido a ver, ahí está el Juventus, un gran equipo, la filigrana, el Dibli, el fútbol exquisito, nada de brusquedad, limpio para un gran equipo, mi gran colaborador Gustavo Calderón, persona indicada a tomar las fotos, a estos campeones, para engancharlo, esta noche ahí, ahí están los muchachos, ahí están ya listos, todos los paparazzi, sus familiares, sus amigos, su papá llora, su mamá se ríe, ahí la gente, todos juntos, vamos, esa señorita se puso en el medio, ya me tapó, por favor, continúe, regresa Soccer vs. Fútbol.